A través de un simulador se proyectarán diferentes tipos de incidentes en donde los oficiales aprenderán a desarmar a una persona, utilizando diálogo pasivo. El propósito del simulador no es dispararle a alguien o hacerlo, sino que es para crearle seguridad a la hora de hablar con una persona, seguridad para desacelerar la situación, acercarnos a la situación con mejores habilidades. Shower dice que aunque la idea inicialmente no fue desarmar a aquellos con armas, el entrenamiento ayudará en esas situaciones. Según registros de la policía, desde el 2018 se han registrado nueve tiroteos que involucran a agentes en Corpus Christi. Todo empieza con el operador, quien le da información para que los oficiales sepan qué hacer y usen fuerza menor, como el gas pimienta o arma de shock eléctrico, si es necesario. Evitar que todo escale y llegue a un tiroteo. Todo el entrenamiento es para evitar dispararle a alguien. Se espera que los policías aprendan a comunicarse calmadamente, a tranquilizar a una persona y a desarmarlo si es necesario. Conocimientos que a un residente le parecen de buena idea. Estamos en una situación muy volátil en la nación y creo que a pesar de que no está pasando tanto en Corpus Christi, este tipo de entrenamiento será bueno para nosotros, especialmente porque todo es muy delicado. Por otro lado, algunos residentes piensan que aunque este tipo de entrenamiento puede ser de gran ayuda, considera que las agencias policíacas y el gobierno deberían hacer más para evitar este tipo de incidentes. No creo que el entrenamiento vaya a ser suficiente porque una persona armada con un cuchillo o pistola no tiene buenas intenciones y así que ellos mismos se lo provocan. La policía espera que el simulador también sea utilizado por funcionarios voluntarios para que esos conozcan más de las circunstancias a las que sus oficiales se enfrentan y aprendan más de su difícil tarea. El simulador tuvo un costo de 140 mil dólares y fue pagado por la Fundación del Departamento de Policía. Este ha estado en función desde a finales de junio. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.